Nos encontramos en esta mañana con el director de Cultura, César Larrude, que tiene algunas novedades con respecto a los Juegos Bonaerenses. Y bueno, obviamente quiero que me cuente hasta cuándo hay tiempo de inscribirse y bueno, para quiénes está destinado participar en los Juegos. Buenos días, Eni, que tal, buenos días a toda la audiencia. Efectivamente, la inscripción se ha extendido, se ha extendido hasta el día 6, para todas las categorías, para todas las disciplinas y modalidades, juveniles, adultos mayores, personas con discapacidad y universitarios. Tenemos tiempo de inscribirnos hasta el día 6 de mayo. Perfecto. Los Juegos, como vos bien decías, son participativos, también son competitivos, pero ¿pueden participar desde qué edad y hasta cuándo? Pueden participar desde el primer año de la secundaria hasta los 100 años o más. Ok, ok. Sí, hasta que tengan ganas. O sea, la franja etaria que abarcan los Juegos va en ese rango. Juveniles, para las personas que están en secundaria. Universitarios, para las personas que están cursando una carrera universitaria, terciaria o de grado. Y adultos mayores, a partir de los 60 años. Perfecto. Hay muchas disciplinas, ¿verdad? Porque vimos algunas placas que, bueno, desde el municipio y desde las redes a las que tenemos acceso, han publicado. Hay muchas disciplinas, hay mucho, hay realmente unas categorías, digo, que prácticamente son para todos. Sí, hay muchísimas disciplinas, tanto estáticas como dinámicas. Hay muchas propuestas para todas las personas que se quieran sumar, desde cocinero, teatro, danza, tango, danza folclórica, malamos, juveniles, hay mundonazos que si entran a las redes sociales, tanto de la municipalidad como de Cultura, que es Cultura Salto, en Instagram o en Facebook, van a poder encontrar toda la oferta de posibilidades. O acercarse a Sarmento 126, a la Casa de la Cultura, que ahí estamos de 8 a 14 y de 17 a 19. Perfecto. Están todos invitados entonces a participar de los Juegos Bonaerenses. ¿Qué tenemos que decir? Que no necesariamente tienen que ser profesionales para participar. De ninguna manera, es para las personas que tengan ganas de manifestar lo que hacen, de expresar lo que desarrollan. Y como siempre decimos, es una buena oportunidad para encontrarse con otras personas que tal vez no conocemos y hacen lo mismo en nuestra ciudad. Lo mismo sucede en la instancia regional, que nos encontramos con personas de otras ciudades. Y lo mismo sucede en Mar del Plata, que nos encontramos con personas de toda la provincia. Así que es una experiencia, la de los Juegos, realmente maravillosa, más allá de la competencia, que en el arte no es lo más grato, porque es la decisión de tres personas con su mirada subjetiva, calificando una pieza de arte. Y como siempre decimos, lo que digan esas tres personas no quiere decir que lo que acaban de ver está mal, o lo que uno está haciendo está mal. Entonces, nada, alentamos y apoyamos a todas las personas que quieran participar. Las podemos asesorar también en cualquiera de las disciplinas. Así que nada, hasta el 6 de mayo tenemos tiempo de inscribirnos. Lo pueden hacer inscribiéndonos a nosotros a través de las redes sociales, acercándose a la Casa de la Cultura, a Sarmiento 126, o a través de la página juegobonerenses.gov.ar. Se pueden inscribir y después nosotros certificamos la inscripción.